Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marisol y el día de hoy estoy muy contenta porque la entrevista de hoy es muy especial. Nos encontramos con una colección hace tiempo en Liverpool que nos brinco mucho la atención porque uno no pensaría que lo fashion con Disney estaría mezclado, pero sí se puede. Y tenemos a Jaime Ibiza, creador de esta colección de bolsas, que pues de tu mano salió todo esto y te queremos felicitar de antemano por todo lo que se ha logrado con ella. Muchas gracias Marisol, precioso, encantado de estar aquí con ustedes para platicar un poquito de nuestro trabajo. Traemos toda esta revolución de este co-branding que hemos logrado con Walt Disney y bueno, con resultados espectaculares. Así es, y ya lo hemos visto, empezó esto con Coco, pero antes de platicarnos de las colecciones, ¿cómo surge esto? ¿Disney se acercó a ti, no al revés? ¿Pasó ahí algo muy curioso? Fíjate que sí, la verdad es que me siento muy honrado de que Disney nos haya seleccionado dentro de una posibilidad grande que tenía, sin embargo, pues pensó que nosotros éramos los indicados y estamos cumpliendo ya un año de este co-branding con Disney y bueno, impresionados de que superamos las expectativas, venimos con resultados muy interesantes y la verdad pues es un honor que Disney nos distinga con esto. Claro, hay algo muy importante, yo siempre he tenido la idea de que hay algunas mujeres que a lo mejor no quieren ser coleccionistas y el novio, el marido, la pareja busque una manera pues underground para llevarla a ser coleccionista y con tus bolsas lo pueden hacer realidad tal cual puedes volver a una novia coleccionista. Fíjate que es increíble, nos hemos dado cuenta en este tiempo de que nosotros hicimos un co-branding con el tema de dar un producto adulto contemporáneo y te das cuenta que hay gente que está coleccionando co-branding tras co-branding, es impresionante todos los caracteres o los personajes que dices ¿cómo? pues ya tiene seis bolsos de diferentes personajes ¿no? y eso es lo que ha sucedido sin duda. Y ahora sí, platícanos de las colecciones porque son varios personajes, varios tributos por llamarle de una manera, empezamos con Coco y ¿con qué partimos? Bueno, realmente en el tema como te platicaba ahorita nosotros tenemos nuestra colección cada dos meses, la colección Jaime Ibiza, que bueno pues ya el mercado afortunadamente nos reconoce muy bien y tenemos prácticamente un año que hemos decidido hacer una línea alterna que le llamamos proyecto y es precisamente este co-branding, arrancamos tú te acuerdas muy bien con Coco y Miki en aquel entonces, hace un año, en octubre hicimos el lanzamiento, después nos fuimos también para, ahorita acabamos de sacar Princesas, es una moda, este, en tema de proyecto y bueno ahorita precisamente tenemos cuatro días, cinco días que acabamos de lanzar el 90 aniversario de Miki Maus, es una colección muy fresca, es una colección mucho más adulto contemporánea, una colección con todo el toque, con todo el ADN Jaime Ibiza, que eso es lo que nos gusta lograr porque tenemos el ADN Jaime Ibiza con el ADN Walt Disney y logramos este match perfecto. Y se está creando una magia muy impactante porque, pues bueno, son 90 años y ahora estás formando parte del legado de eso, de alguna manera en una de las líneas fashionistas, por llamarle de este estilo, junto con Miki. ¿Tú eres fan de Disney? Toda la vida, toda la vida, toda la vida, ¿quién no es fan de Miki Maus y de Disney? ¿Quién no? Es desde chavito, ya sabes, todo el mundo estamos ahí con la ilusión de ir a visitar los parques y estar siempre ahí cerca de toda esta magia, ¿no? Y bueno, mencionas lo de que tu línea está diseñada para adulto contemporáneo, pero vas mucho para el lado de esta chica que se levanta para ir a seguir sus sueños, a esforzarse, a buscar lo que quiere. Bueno, tú sabes que es parte del ADN de la colección Jaime Ibiza desde sus inicios, el que vamos dirigidos a la mujer guerrera, a la mujer que trabaja, a la mujer que le gusta de la moda, que le gusta andar a la moda, esta mujer guerrera en la que siempre persigue sus objetivos y los logra. Hoy en día, pues tú sabes, el tema de la mujer ha cobrado una importancia en las grandes corporaciones, a nivel gobierno, a nivel... es impresionante lo que la mujer ha crecido, evolucionado a nivel profesional y bueno, nosotros trabajamos impulsando todo este tema. Y aquí tenemos una muestra de las bolsas que tienes para todo el público, pláticanos de ella, porque tiene el Stitch Jaime Ibiza, entonces ya con eso lo reconocemos, con los ochos y el más, la abundancia que significa esto para ti, ¿no? Así es, esa filosofía con la que trabajamos todos los días, este significado de nuestro Stitch, y bueno, aquí hay algo muy interesante, porque si tú te fijas, pues no es nada más la colección Jaime Ibiza y no es nada más la colección Mickey Mouse, ¿no? Es un co-branding en el que fusionamos los talentos y los nichos de mercado y ahí es donde encontramos esta gran posibilidad de llegar a mucha gente, ¿no? Los materiales, algo muy importante, con todo lo que está pasando, probamos, animal y todo esto, los materiales son, ¿de qué están hechos? Realmente nosotros hemos decidido, todas las colecciones, hacerlos en sintéticos, pieles sintéticas, que bueno, si tú lo ves, realmente la apariencia es totalmente piel, son de extraordinaria calidad, todos los bolsos están cuidados con los metales en oro light, que te fijas, este es el color oficial de nuestros metales, todos los bolsos Jaime Ibiza, si tú recuerdas, tienen este ADN, en el que tienen sus forros naranja, es un distintivo, pues uno de los toques que nos distinguen como firma, ¿no? Todos los metales personalizados, los tirasierres, aquí tenemos este, esta que tenemos ahorita aquí en pantalla es realmente uno de los crossbody mucho más importantes de la colección, porque es un bolso pequeño, usas crossbody y al usarlo crossbody tienes manos libres, tiene mucha onda, tiene mucho toque, te sientes muy cómoda a la hora de portarla y bueno, esos son los toquecitos que cuidamos mucho en Jaime Ibiza. ¿Y estas que son de mis favoritas porque son bolsa y mochila al mismo tiempo? Este backpack, impresionante, que el backpack es el 2019, el 2019 lo vamos a tener mucho más presente que en este año y bueno, tenemos backpack, pero ahora como bien dices tú, tenemos, utilizamos dos asas para usarla o de mano, o shoulder back, o como backpack. ¿Qué viene para el 2019? Ya nos platicaste un poquito de las backpacks, que esto viene muy presente, pero ¿qué nos espera el 2019 y pues 20s o a futuro para Jaime Ibiza? Bueno, realmente viene todo, traemos prácticamente todo 2019 ya muy avanzado, ya venimos con sorpresas muy muy interesantes, tenemos co-brandings que son sorpresas importantísimas, ya las conocerán, importantísimas, que dices, órale, jamás pensé hacer alianza con temas tan interesantes, ya lo verán. Muy bien, pues bueno, Juan amigos, algo muy importante de recalcar, esto es talento mexicano, colaborando o bueno, haciendo el co-branding con algo tan importante como es Disney, entonces muchísimas felicidades por este gran éxito, siendo fan, Disney tú también, entonces se vuelve algo muy muy impresionante. Marisol, encantado, bueno, primera que nada, es un honor estar aquí contigo y toda la gente que nos está viendo, pues poder platicar un poquito de lo que hacemos todos los días, de nuestros proyectos, y bueno, realmente me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias Jaime, y pues bueno, pueden buscar la línea, la colección de Jaime Ibiza con Disney, en Liverpool y en Liverpool Online, para que estén muy pendientes, Juan amigos, busquen la suya y no se queden sin ella, de verdad, es increíble. Yo me despido, les mando un besote enorme, soy Marisol y nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Gracias. 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 Gracias.